Soy una persona que seguía mucho por las emociones, tanto las mías como las de los demás. Lo que más valoro es mantener viva la ilusión en la gente que quiero y hacer que estén orgullosos de mi trabajo. El entrenamiento me ha dado eso. Cada día me lleva a pelear por ser la mejor versión de mí misma. Me obliga a no rendirme. La vida te va a dar muchos golpes y lo único que puedes hacer contra esos golpes es decidir de qué modo vas a afrontarlos. Intentar ser la mejor versión de mí misma, cada día. Aprender de mis errores, pelear por mis sueños y tener confianza. Creo firmemente que si trabajas al 100% por algo, lo conseguirás. Debes pagar el precio. ¿Cuánto lo quieres? ¿Estás dispuesto a pagarlo? Entonces pelea por ello y confía. Y eso es lo que guía mi vida. Construir, ser consecuente con mis objetivos y confiar en el proceso.